... Este pasado jueves, la actriz Igna de Alegría junto a su ex Juan Andrés Osandón debieron verse las caras en juzgados de familia por una demanda que el productor interpuso por la tuición de los hijos. La Meli Roja respondió de inmediato con una contrademanda por pensión de alimentos. O sea, no solo la pensión, ordenarlo todo. Estas son instancias en las que cuando la gente no tiene acuerdos o tiene diferencias profundas uno como ciudadano, como cualquier ciudadano, recurre. Finalmente se consensuó un monto cercano al millón de pesos para los dos hijos de ambos. Pero, ¿de qué se trata exactamente la pensión de alimentos? Este problema es un asunto típico de padres separados, principalmente con una mala relación. En Mañaneros le mostramos en qué consiste esta figura legal que podría servirle en algún momento de su vida. De acuerdo a nuestra legislación pueden solicitar alimentos tanto los ascendientes, los descendientes o quienes son una donación cuantiosa. Ahora, la regla general es que sean los hijos los que solicitan alimentos a uno de sus padres. Y generalmente lo representa el padre que vive con ellos y representa la acción ante un tribunal de familia. Lo primero que hay que saber es que se entiende por alimentos para efectos jurídicos, no solo la comida, sino también el vestuario, la salud, movilización, la habitación, la enseñanza básica y media y los costos del aprendizaje de alguna profesión u oficio. Claro, generalmente se fija el cobro dentro de los cinco primeros días de cada mes. Tienes derecho de alimento hasta los 21 años, a excepción de que se encuentren estudiando una carrera, que sea hasta los 28 años mientras se encuentren estudiando. Y es que otra de las cosas que debe saber si quiere demandar por pensión alimenticia es que esta señala que los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir de un modo correspondiente a su posición social. Tiene un tope máximo que es el 50% de los ingresos remuneracionales mensuales que tenga. Y el mínimo que puede otorgar en alimentos es el 40% de un ingreso mínimo remuneracional, que estamos hablando de 84 mil pesos, si tiene una carga. Y si son dos cargas, estaríamos hablando de un 30% de un ingreso mínimo remuneracional mensual, que en este momento ascienda a 63 mil pesos. Por esto, nos recordamos del reciente caso de la demanda alimenticia de Nicolás Yungue a su padre, en donde pedía 840 mil pesos para él solo, lo cual finalmente no fue aceptado. Esta lista de sobrevivencia de Nicolás fue calificada por el abogado del padre como una locura. Lo que yo gasto al mes no es el monto que yo le exigí a mi papá mensual. ¿Cuál sería el monto que les estaba exigiendo? Da lo mismo lo que yo le exigí, pero el tema es que le exigí un monto y es para cubrir mis necesidades. Y es que para las familias no contar con esto muchas veces se vuelve un gran problema. ¿Cómo fue este trámite de la petición de alimento? No, ningún problema. Llegamos a acuerdo en la primera mediación. No, no tuvimos ningún drama, en realidad. Como que les cuesta pagar. Sientan que lo que hacen ellos, generalmente lo que te dicen es que las pensiones que les estás cobrando por sus hijos es para gastarlas en uno. Las mediaciones sirven en la medida de que ambas partes están dispuestas a ceder. Porque el tema de la mediación tiene que ver con el que los dos ganen. Finalmente, ¿qué pasa y qué hacer si lo dictaminado por el juez de familia no se va cumpliendo? Puede ser medida de premio que son arresto por 15 días, nuevamente arresto, suspensión de la licencia de conducir, o puedes solicitar el cobro ejecutivo. ¿Qué sería eso? Que es una deuda. Tal como tú ves una deuda porque no pagaste un cheque, puedes solicitar los alimentos de la misma forma. Y se le embarcan bienes por la cantidad suficiente de lo que tú ves en alimento. Un necesario mecanismo amparado en la ley. Mal que mal, como dice nuestro escudo en estos casos. Si no es por la razón, es por la fuerza. ¡Gracias!